Hola, soy el doctor Francisco Martí, soy uno de los infectólogos aquí en Dana-Farber Cancer Institute y hoy quería hablarles un ratito sobre las vacunas para el coronavirus o contra el coronavirus de las cuales ya tenemos dos vacunas disponibles en Estados Unidos. Las dos vacunas que están disponibles están basadas en una tecnología muy interesante que se llama ARN mensajero y es una tecnología donde en vez de inocular el virus o una proteína del virus, inoculamos la instrucción del ARN para que produzca una de las proteínas que está en la superficie del coronavirus. Es una tecnología que no es nueva pero que nos ha ayudado muchísimo en la pandemia porque desde que comenzó la pandemia y en menos de un año hemos podido desarrollar estas vacunas. Estas vacunas fueron autorizadas por el FDA ya este mes de diciembre del 2020 y las vacunas se dan en dos dosis. Una dosis tres o cuatro semanas dependiendo de las vacunas. Una vacuna es fabricada por una compañía que se llama Moderna y la otra vacuna está fabricada por una compañía que se llama Pfizer. Las dos vacunas son bastante seguras, están basadas en la misma tecnología. En cada estudio, en un estudio se estudiaron a 30.000 pacientes y en la otra 40.000 pacientes. Muchos de ellos fueron latinos como nosotros. Los efectos secundarios de la vacuna son normales, son comunes a las vacunas que recibimos. Un poco la comparación es que un poquito más efectos secundarios que la vacuna de la influenza o del flu y un poquito menor que la vacuna que usamos para la varicela o el shingles, que se dice en Estados Unidos. Algunas personas, las vacunas se reciben en el brazo, en el músculo deltoide y alguna gente le da un poco de dolor en el músculo, algunas personas le dan un poquito de fiebre y esos síntomas duran uno o dos días y después se resuelvan. Es importante que se reciban las dos dosis de la vacuna para obtener la máxima eficacia. Una cosa que es interesante de esta vacuna es que no afecta el DNA o los elementos de genética o de DNA de nuestro cuerpo y simplemente lo que hace es que la molécula es como una instrucción, alguna gente lo habla, habla como una impresora de tres dimensiones donde uno da la instrucción, las células del músculo producen la proteína, cuando la proteína sale a la superficie de la célula, el sistema inmune la empieza a reconocer y eso genera respuesta inmune. Yo me puse la primera dosis de la vacuna hace dos semanas, tuve un poco de dolor en el brazo y un poquito de fiebre el primer día y después se pasó. En pacientes con cáncer hay muchas preguntas sobre qué hacer con la vacuna en pacientes con cáncer. La vacuna, la tecnología de la vacuna, la vacuna no es una vacuna con un virus vivo, es simplemente el mensaje de la proteína, entonces no hay ningún riesgo o riesgos mayores en pacientes con cáncer que sin cáncer. Aunque muchos de los tratamientos con cáncer, para el cáncer, pueden reducir la respuesta inmune, no pensamos. No sabemos que ninguna de las vacunas que tenemos disponibles hoy en día sean de mayor riesgo. Una cosa que es importante es que en la segunda fase de las vacunaciones en Estados Unidos, los pacientes con cáncer van a ser elegibles. Y nuestra sugerencia es que la mayoría de los pacientes con cáncer se vacunen. Es importante que hables con tu oncólogo o tu oncóloga para ver cuál es el mejor tiempo, dependiendo del tipo de tratamiento que tengas para recibir la vacuna. Una vez que se abran otros grupos, es importante que el grupo familiar alrededor del paciente con cáncer se vacune para que protejan al paciente con cáncer. Ok, para así tener una barrera más y evitar la transmisión del virus dentro de la casa de los pacientes con cáncer. Pacientes que están recibiendo trasplantes de médula ósea o quimioterapia más intensiva, es importante que hablen con su oncólogo o el médico que hace trasplante para ver cuál va a ser el tiempo óptimo para recibir la vacuna. Aparte de entusiasmarlos y recomendarles las vacunas que van a estar disponibles para todos nuestros pacientes en las próximas semanas, es importante no bajar la guardia. La pandemia sigue muy activa en Estados Unidos y en muchos países y es importante que continuemos el distanciamiento, los contactos no necesarios, el uso de mascarillas, siempre que estemos en público o con otras personas que no son de nuestra familia, que sea inmediata, y el lavado frecuente de manos. Estas son importantes medidas para reducir la transmisión mientras se vacuna a toda la población. Muchas gracias y estamos a la orden aquí en Dana Farber para cualquier pregunta que tengan. Hasta luego.